¿Dónde está la doña de Piotrán Coro? De igual manera está presente con nosotros el presidente provincial del PLD, doctor Teodoro Reyes. Presidente municipal del PLD en Romana, doctor José Reyes. Presidente del PLD en el municipio de Villahermosa, compañero Pedro Delis del Rosario. Que habíamos concedido durante ese periodo. Hoy nosotros seguimos luchando, nosotros seguimos luchando. Yo sé que Piotrán va a seguir siendo diputado, pero lo que más me emociona a mí es verlo a todos ustedes diciéndole al pueblo dominicano, no que aquí va a haber segunda vuelta, no, sino que aquí va a haber un nuevo presidente en el 2024. Un hombre como Sutarco Pérez lo necesita el país, pero de manera muy especial. La provincia de la Romana. Por eso compañeros y compañeras, no es el primer esfuerzo, vamos a las calles para que este 19 de mayo le digamos al mundo, al país y a la Romana, el PLD existe y está fortalecido en la provincia de la Romana. Hace un tiempito estábamos en una campaña electoral y yo decía que lo más importante es votar por alguien y gracias a Dios que fue así, que tuviéramos la garantía de que en todo momento sus actuaciones estarán encaminadas a ser ejemplo para la Romana, su familia y el país. Y que tenemos la garantía de que aún en los momentos difíciles, Plutarco dará la cara por el PLD y la provincia de la Romana. En los momentos más difíciles, está aquí, dando la cara, diciendo, ustedes pueden contar conmigo. Puestos todos de pie, recibimos las palabras del diputado y próximo diputado, Plutarco Pérez. Nunca ha sido mi preocupación que el PLD se quede sin diputado. Mi preocupación ha sido siempre saber si ustedes se iban a integrar, sí o no. Desde que me di cuenta que el partido de la liberación dominicana se integraría en pleno a esta campaña, el pleito es con la segunda diputación, porque una es la partida, no tiene segura. Una es la partida, no tiene segura. Y podemos decir que desde este escenario le podemos lanzar un reto a la Dirección Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé cuál será el porcentaje que va a obtener el compañero Abel Martínez de la Liberación Nacional. Pero yo creo y estoy convencido que los compañeros dirigentes que están aquí sentados me van a acompañar en este reto, me van a acompañar en este reto que le voy a lanzar al partido, que le voy a lanzar al Comité Político y que le voy a lanzar a los compañeros que venían en la campaña de Abel Martínez. La provincia de la Romana será la responsable del mayor porcentaje que tendrá la Dirección Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Y las mujeres, que aún cuando no lo hemos contactado, están convencidos de que hay que votar morado para sacar al PRM del gobierno que lo ha llevado a cabo. Un pelearita, morales y decentes como ustedes, como nosotros, no nos vamos a vender y lo vamos a sacar del gobierno. Un pelearito, un pelearito. Al mediodía a trabajar, a las 4 de la tarde a trabajar, a las 6 de la tarde a trabajar, y a las 7 de la noche a celebrar el grupo de Puterco Pérez. ¡Fuerza de la vuelta para Puterco! ¡Fuerza de la vuelta para Puterco! ¡Fuerza de la vuelta para Puterco! ¡Fuerza de los reyes! ¡Fuerza de los reyes con la mano arriba enseñando victoria! ¡Arriba las manos de los caracteristas! ¡Arriba! ¡Lutad por las manos arriba en el pecho! ¡Estr maintenant victoria! ¡Dónde están los peor eines con heridas!